¡Ay, ay, ay! ¡Es Paz! Entonces, llegada... Eso fue en God Level en el 2017. Esto ya es en FMS Internacional... En FMS Internacional en Perú, en 2019 o 2020. Como en enero de 2020, no estoy seguro. Es la Internacional en Perú. Se enfrentaban en cuartos de final Nitro vs Skone. ¿Qué año? Esto es un batallón. ¿Qué año? 2019, 2020. Creo que es 2020. Antes de... Antes de la cuestión. Pero entonces en la otra ganó Asesino. Sí. Y esa God Level se la ganó Asesino. Ahí pasó a final con Enciclopedia y ganó la final. También fue muy bueno. La primera de esas que acabamos de... La primera batalla que le tocó Asesino fue contra Papo. Y eso también fue un súper... Muy bueno. Un saludo. ¡Hard Mode! Palabras cada cinco segundos. Con el formato viejo. ¿Cierto? Toda la mano arriba, bro. Mano de nada es Hard Mode. Hard Mode. Se la dama hace en tres, dos, uno... Me centro en lo mío. Estos sí se alegran. Perdóname, Chuty. Mato a tu esposa. Serás la viuda negra. Sí. ¡Bien! 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 ¡Los palacinos! pero una yegua yo no le doy tregua eres el campeón el más inteligente feliz día de los inocentes ese man sí que sabe clavar punchlines los punchlines de nitro duelen mucho a veces que va mejor piensa me llaman la guillotina porque pierden la cabeza a gorra de verdad mira juego en otra liga déjate de tantos chismes puto patio de vecina mira tira te voy a fracturar soy espontáneo accidente de tráfico le fracturo el cráneo lo hago demasiado lento eres el mejor del mundo pero solo en tu pensamiento voy a destrozar soy un karateka me llaman sucio vaya locura es esto me llaman sus y cocino su cadáver fresco yo soy el planeta de la improvisación nene tú eres pero sin la l es el ruido que me voy a dar enciendo a todos los carnales porque el que callo de verdad canta en todos los corrales que viva el rap de tu país no esté triste solo eres un chiste en sí como es de chile tiene sentido muy bien es con él también no no pero hasta acá la cosa va digamos nivel ok si no me gusta más palabras de un nitro fue muy contundente en todos los compases a ver qué sale mira esto fragua hace tiempo que estás haciendo agua tú eres un murciélago porque te piensas pelotudo vuelves al revés y te atravieso no tenía el escudo la digo toda mira maniga que bueno pillo el micrófono tengo rima en el terreno soy un virus traído desde china compañero solo me hace falta una rima bajo del mundo entero en un segundo soy el agua h2o sin la o el país más rapper del mundo el mario yo estoy viendo los conceptos murciélago y china virus al mismo tiempo en un segundo en dos y van aguanto lo que quieras pana yo soy a irón man y tú que va a ganarme eso no lo dudo pero capitán américa no usa chuti como escudo no no pues no 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 y en 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 Siento soltando rimas, mira la etiqueta, teorema medinchida. ¡Qué buena la salió! ¡Mira el censería! ¡Buenísimo! ¡Solamente me quiere decir porquería! ¡El Capitán América es lo que ahora escucho! ¡Porque tomar el martillo de Thor te pesó mucho! ¡Oh! ¡Ahora que le estoy rimando, lo mando a China, mi broda! ¡Soy el murciélago que le va a causar la corona! ¡Estás en el agua, pero nadie te dice hola! ¡Nadie me dice hola, mira, nadie me respeta! ¡No es Vegetal, te dejo Vegetta! ¡El rollo va así! ¡Lo suelto en este día! ¡Te vas a arrastrar más que el prota del Metal Gear! ¡Ya está el Gear Solid! ¡Sí! ¡No es la jirafa de verdad! ¡Escucha a las jirafas! ¡Porque soy bueno, creo! ¡Hasta las jirafas cabecean cuando rapeo! ¡Hasta la jirafa que lo está diciendo! ¡Hasta la jirafa mueve el cuello! ¡Porque sabe que esto es un concierto! ¡Este lo quiere hacer se cree real! ¡Como antes! ¡Pero es Iron Man corazón de metal! ¡Yo lo rapeo y lo hago en directo! ¡Yo soy como Quinea! ¡El que te patea en el tempo! ¡El que rapea y te boxea en el momento! ¡Mis letras son Vegetta! ¡Voy a matar al insecto! ¡Eeeah! ¡Drakombol Varski! Yo soy como Galea, porque doy la talla y la estoy ganando en el meridiano de la batalla. Eso es un puto locurón, te lo explico en la improvisación. Yo soy como Vegetta, para que no te piques. No hay bola de dragón, que tu carrera resucite. No lo digas, no sé si quedaba una mainiga, pero ¿cuántos años llevas en esta liga? Escone, tengo que decirte, todos los metales se oxidan. Así que no hables, ellos van a rapear, como una jirafa tengo un nivel animal. Así que tú vas a hablar de Vegetta, si yo soy la fusión de todos los personajes de Dragon Ball Z. Oye, ¿sabes una cosa? Yo no me acordaba de la mitad de esto, no te acordabas. Escone es muy bueno. No, yo recuerdo más como los minutos, que es lo más... Pero de Escone yo no recordaba que iba tan... Están parejos, un batallón, muy parejos los dos. No recordaba así. Ninguno de los dos se deja. Se estaba andando muy duro. Muy teso. Escone estaba muy bien. La de Escone, el meridiano de la batalla. Por Guinea Ecuatorial, Ecuador, en la mitad de la batalla, muy buena. En este, en este me gustó más Escone. Sí, a mí también me gustó más Escone. Escone subió muy bien ahí. Mi nota es libre. Paula, mire eso, que eso es lo mejor. Ten. Ten. Recomendadísimo. Ten. Tres. Estos raperos vienen de bueno y se creen de los mejores. Pero la verdad es que los voy a matar. Mira que no tienen nada de improvisaciones. Todo el mundo sabe que el Nitro le va a ganar a Escone. No estamos en Chile, ya no hay excusas para que llores. ¿Cuál va a ganar? ¿Cuál va a decirme vale? Todos saben que no eres de los raperos reales. Te quejas cuando en Chile son las internacionales. No, que un gallo de verdad cantaba en todos los corrales. Dime lo pendejo. Estoy donde sea y no me quejo. Todo el rato cosas sobre Chile me dicen. Pero cuando batalló con Jota. Esto no es una guerra de países. No. Y poquita de mierda. No le creo nada. Es mejor que me convenza. Siempre lo va a hacer. Dime a qué viene. Me recuerda a Piñera. Cambia el discurso cuando le conviene. Es un presidente. Lo estoy haciendo en vivo. Te voy a matar y esto sí tiene sentido. Ahora Perú es el que te dice chao. Te rompo el tarapoto mientras te dejo callao. Última. Así que rapero me pone tu cara. Si te soy sincero es que me pone cara. Todo es una mierda. Pero en la primera ronda puede ganarle hasta una persona enferma. Bueno. Se desconcentró. Se desconcentró ahí en las trabajas. Pero el resto buenísimo. Muy fuerte. Muy fuerte. El resto buenísimo. Lo importante es ver a Skull & J antes de esto. Hay una cosa que me da vergüenza ajena. Tirar la Perú de algo que pasó hace cuatro años colega. Me recuerda un fascista a este colega. Porque todos sus complejos los tapa con una bandera. Fin. Fírala de vera. Esto es rap inteligente para los nenes, para las nenas. Yo no creo en bandera. Yo no creo en bandera. El micro y la gente un mundo la patria entera. Y así va de vera. Sí. Claro que canto en todos los corrales de vera. Sí. Canto en todos los corrales. Nene. Es que acaso no lo comprobaste en la última final del gol level. Ay. Te gané en tu país. ¿Cómo? Ah. Fui y me reí de ti. Sí. ¿Me estás aplaudiendo, Bobo? Gracias por aplaudirme por la plata. ¡Aplauden, Mono! ¡Oh! ¡Oh! Esto es freestyle al momento. Yo te reviento en el evento. En serio, hermano. Te pego un golpe crítico. Porque la rima del tarapoto ha sido improvisadísimo. Vaya. Se le ha ocurrido ahora. Es verdad, mi broda. Me mojito a litro en la wikipedia todas horas. Diciendo Perú, chistes, zonas. Ay, marita. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Esa es la resolución. ¿Cómo hace para recordar todo, Bobo? O sea, Guatoneo dijo pesilota. Ya, él es muy bullying. No, y bien enfocado. Me recuerda como... Buscándolo ahí en la computadora, referencia y toda la vuelta. Mientras que yo te respondo al momento. Oh, esto es épico. Esto es fuerte. Esto es serio. Presente y atención al estos dos minutos. Oh, no. Sí, sí, sí. Un freestyler. Ah, no. Pero tienes marihuana. Ay, ay, ay. Es un palizón mongolo. Yo te jodo porque este es mi protocolo, Bobo solo. En serio, esto me representa. No hace falta que te diga que tu liga es una... No, me callo. ¿Cómo va el rollo mejor? Estoy tapando y es un mongolo. ¿Quién es más valiente? ¿El que le tira a todos? O los que se juntan 20 para insultar a uno solo. No, 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 no. Y es así. Es por medio de la camarita. Si Chile es el país más rapero amigo, entonces ¿por qué coño solo hay un chileno vivo? Ustedes a la mierda, bro. En serio tiene mi actitud. O sea, me ponen en esta pelea. Yo quería a Theo, a Kaiser. No a la pata que cojea. ¿Qué tal? Es que se supone es. Es que no tienes demasiada experiencia. Es el villano, me lo he dicho. Por algo de los mejores del mundo. Demasiada experiencia. Y demasiado carisma. Sí, sí, sí. Esa parte. Pille pues. Pille pues. De lo que dijiste, además de ser un error. Te voy a decir que tú no tienes nada de hip hop carcore. Me está hablando de la marihuana. Oye, perdedor. Mira tu nariz y dime. ¿Qué droga es peor? ¡Qué droga es peor! ¡Qué droga es peor! No quiero decirlo. No tiene flow. No va a ser estricto. Oye, no seas tan bobo. Claro que te tiraron porque eres mía, califa. Y te la meten entre todos. ¡Ya! 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 Me quieren rapear. Y esto va a ser el tiro. Que me está hablando de mi compañero. Cuando rapeas. Yo puedo pararme para donde sea. Y eso mira. Se los voy a dejar claro. Teorema y Calcia siempre fueron mi hermano. Y hasta el final nos juntamos. Inver dejó de ser bueno y los pendejos lo cambiaron. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ea! ¡Dilo ahora o no! ¡Ay, marica! ¡Ay, marica! ¡Saldito idiota! ¡Cambiaste a Inver por force! ¡Cambiaste una rata por otra! ¡No, marica! ¡No, marica! ¡Así que tranquilo! ¡Muchachos! 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 ¡A esa máquina es a la que vamos a tener en Colombia a final de año! ¡Uf! ¡Definitivamente sí fue el mejor! ¡A ese mano! ¡Me voy a representarse de Chile! ¡No, no, no! ¡Excelente que haya llegado Nitro! ¡Excelente! Lo que puede llegar a ser en un minuto... Es que Nitro no es que utilice muchos... Como... Recursos, ingenios, ni nada... Sino que sale hueso... Mucha creatividad... ¡Y gana Nitro! Muchas comparaciones... ¡Sí, gana Nitro! ¡A mí me estaba gustando el primero! ¡No, lo que pasa es que la batalla si venía más bien pareja! ¡Pero eso! ¡Suscaría de tema réplica! Eh... No, dieron... Fue dividido, pero la mayoría para Nitro. Y para mí está bien, es que... No, pero es que es último minuto... El último minuto... Por el último minuto... El último minuto cogió todo lo que venía así... ¡Mijos! Como le respondió todas a él... Yo en serio... Y que... Y que con él lo que le dijo fue duro también... Hombre, oigo... Le dijo... ¡Ah, sí! ¡Venga! Yo le digo... No le negó lo de la marihuana... Se le contestó... Le contestó... Lo de Inver con corse... Lo de Inver fue la mejor... Si entendían... Por la agonía del de países... Mira, vuelta... Porque antes era... Es que el español... Le sale con eso... Yo dije... Pobrecito de Nitro... Yo el Nitro no va a tener con qué responder... Y respondía así... Y que mejor dicho... No, ya no... Eso es muy difícil de hacer... Muy difícil... Entonces... Esto era cuartos de final... Nitro al ganar eso... Pasa a semifinales... Nada menos que contra... ¡Chutis! Tres un poco... Tres un poco...